Gerson Pérez, vicepresidente nacional del Partido Político Podemos, informó en rueda de prensa que se están utilizando los mejores mecanismos para la escogencia de candidatos de esta organización política. Hasta el momento, 17 son los nombres que estarán presentando para las venideras elecciones del próximo 21 de noviembre. Nosotros estaremos presentando aproximadamente 17 propuestas a las alcaldías. Una importante cantidad de compañeras y compañeros a los consejos legislativos en todo el territorio nacional. Asimismo, ratificar a nuestros concejales y concejalas y especialmente las nuevas propuestas vinculadas a la juventud y vinculadas a la mujer. Más del 60-70% de las propuestas que presentará el Partido Podemos son mujeres o pertenecen al segmento de la juventud. Los recursos que fueron destinados para las vacunas, el gobierno ha facilitado a toda la población venezolana las vacunas contra el COVID-19, especialmente los compañeros y compañeras adultos mayores. que a pesar de las vicisitudes, que a pesar del bloqueo, que a pesar de la mala intención de algunos gobiernos en contra de nuestro pueblo y en contra de nuestra patria, están dando respuestas a la población sin distinto de raza, de color, de posición social. Finalizó informando que en los próximos días presentará una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra el secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, por delitos de lesa humanidad.